Supongamos que tenemos una lista de importes larga, de la cual queremos obtener la posición que ocuparía cada uno de estos valores dentro de esa lista. Es decir, saber cuál es la primera, la segunda, etc. Pero no queremos ordenarla porque queremos mantener esta estructura y queremos saber la posición que ocuparían. Bueno, pues ahí tenemos la función jerarquía.equv que solamente necesita dos argumentos. El primer argumento es el valor que vamos a calcular. Cogemos el de la primera celda, ponemos punto y coma y en el segundo argumento ponemos toda la referencia de la lista. La vamos a fijar porque así la podremos arrastrar. Cerramos el paréntesis, pulsamos intro y ahí vemos que lo que me ha devuelto es la posición que estuviera ordenada de mayor a menor que ocuparían esta lista. Veo que la más alta es este primero de aquí, con 3.000, el segundo es este de aquí, el tercero, el cuarto, todos están organizados. Y podemos comprobar que si uno de los valores cambia y pasa a ser otra cifra, la posición cambiará y todo se ordenará. Y así no tenemos que andar copiándola y ordenándola. Ahora, el argumento para ordenarla siempre es de mayor a menor, pero si se quiere cambiar, aquí podemos decirle que en lugar de que sea descendente, que sea ascendente, poniéndole un 1. Y ahora el orden será al contrario. Y cuando arrastremos, lo tenemos todo al revés. Sencilla, fácil y sin necesidad de tener que cerrar celdas, o sea, copiar celdas ni nada por el estilo. Espero que os haya gustado.